Gracias por continuar con nosotros en Fútbol Picante y con Alfredo Talavera, porque Pumas ha confirmado que será baja, había estado en la conversación del mejor portero de la Liga MX entre mexicanos y extranjeros, gran actuación también en la fecha FIFA pasada con selección nacional. Julio González entonces será el arquero de los universitarios en la liguilla y sin Talavera en el arco, Pumas será eliminado en cuartos de final por ahora. Muy dividida la plática, prácticamente 50-50, sigan participando con nosotros en Arroba Fútbol Picante, lesión grado 3 en la pierna derecha, sí, exacto, entonces fuera de circulación Talavera, no se espera que esté listo, 4 a 6 semanas no debe estar para la liguilla para los Pumas. Sí, señor, yo no creo en cuartos de final, los Pumas para que hagan el segundo lugar necesitaron mucho más que su portero, es el jugador más importante que tuvo en esta temporada Universidad Nacional, pero son más que un portero, tienen una buena defensa, discutiblemente la mejor pareja de atacantes y González tampoco es un novato, tampoco es un chico de 21 años, así que mi respuesta es contundentemente no, en cuartos de final no, quizás les pueda pesar más en semis. El rival, Toño, falta el rival. Pero estás en segundo lugar, vas a escoger, vas a cerrar en casa. Pero que haya lucido tanto Talavera esta temporada, habla de la defensa de los Pumas también. Es que es un porterazo Talavera. Pero jugó como nunca probablemente en su carrera. Es de sus porteros que no solamente sacan las difíciles, sino las imposibles. Sí, señor, pero yo no me atrevería a decir que Pumas solamente está aquí por su portero, en segundo lugar. No, pero en gran medida sí. ¿Y los delanteros, Sergio, no van a jugar? ¿La media cancha de Pumas no van a jugar? No, no, entiendo, pero ¿a poco no fue Talavera el MVP de Pumas esta temporada? El jugador más valioso. Pero son más que el portero. Y por eso mi respuesta en cuartos de final es no. González no es un novato tampoco. ¿Pero estás listo entonces para decir que sin Talavera no serán campeones? Eso me parece otra pregunta. Sí, tampoco, ¿eh? Claro. Sí, con Talavera tampoco iban a ser campeones, ¿eh? A ver, a ver. No lo sabemos, Eitan, después de la temporada que... A ver, Eitan, después de la temporada que tuvo Pumas, no puedes descartarlo para llevarse el título. En la silla ganan los equipos con más talento. En eso estoy de acuerdo. Los Pumas no tienen más talento que otros, no van a ser campeones. En eso estoy de acuerdo. Lo que sí me parece es que Talavera era parte fundamental del equipo universitario. Pero con Talavera... La portería es una posición en la que es muy sui generis porque te da muchísima seguridad. Así seas defensa, medio, delantero. Tener un buen portero siempre es primordial y es importantísimo para un equipo que pretende pasar más allá de la medianía. Esa me sonó a cliché, mi chico. No, a ver. O sea, es como decir, tener un buen centro delantero siempre te da más oportunidad de derrotar. Sí. No. Tener un buen centro delantero evita que el extremo... Perdóname, tú puedes tener una delantera regular, pero no puedes tener un portero regular si quieres ser campeón. Imposible pretender serlo... No estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. Talavera a Pumas llegó a darle la seguridad que había perdido este equipo desde hace muchos torneos. O sea, tú me estás diciendo que en la mejor época del Barcelona... Sí te voy a decir algo. El más importante era el portero. Víctor Valdés. A ver, sí te puedo decir, fíjate... Y muy lejos, por ahí era el once de los once. Pero era un buen portero y era un portero que daba seguridad. Un buen portero. España... No van a poner a mí en la portería, pero... Supusiste ese ejemplo. España nunca hubiera sido campeón del mundo con la generación que tuvo si no hubiera tenido a Iker Casillas. Estás en supuestos. Todos los jugadores son importantes de una alineación titular. Te dije, Sergio, ninguno ha respondido la pregunta. Yo te dije que Pumas no va a ser eliminado por la falta de... No van a ser campeones. No van a ser campeones tampoco. Esa no es la pregunta. Van a ganar en cuartos de final. Mira, ahí dice... Pumas sin Talavera... Para ti avanzan de los cuartos... Se van a seguir ilusionando y luego... Toma. Pumas sin Talavera se queda eliminado en cuanto arranque la liguilla con los ocho calificados. Así de seguro. En cuartos de final fuera Pumas, por supuesto. Tantas vueltas para decir que es Talavera. Ya pasó a Iker Casillas, el que le toque. Yo así no estoy tan seguro. Puebla que le puede tocar si elimina los rayados. No, porque... A ver, primero. A Pumas le tienen que ganar. Claro. O sea, le tienen que hacer más goles de los que Pumas... Y luego va a cerrar en CEU. Ajá. ¿Cómo pasar? Ya en semifinales. Es un equipo que perdió un partido en toda la temporada. Uno. Uno de diecisiete. En gran medida por Talavera. Ah, exactamente. Fue el jugador más valioso de Pumas todo el campeonato. Está bien, Sergio, pero no solamente son Talavera. No solamente son Talavera. Y ya te lo digo. A ver, González, no solamente paró en este último partido. Estuvo con Necaxa. Ese partido terminó en empate a uno. Estuvo con América. Ahí se le hicieron dos goles. Y la manera que Dineno le da la vuelta en la última jornada al resultado. Por supuesto que es importante. Pero sin Talavera, Pumas no hubiera llegado al segundo lugar de la tabla. Eso estamos de acuerdo. Son diecisiete partidos. Es que es lógico. Es lo mismo que si decimos Tigres no hubiera sido lo que es sin Guiñac. O sea, es normal. Qué triste que los Pumas sean hoy. Un equipo segundos en la tabla. Y que nosotros nos preguntemos si son un equipo sólido o con fortuna. Este es el presente de universidad. Son el segundo mejor equipo. Y hay quienes piensan que fue todo por suerte. Qué fuerte, ¿no? Pues no. De acuerdo que no. Pero esto sí es mala suerte. Claro. Se lesiona en un calentamiento fuera. Calentando. Mala suerte. Esta es mala suerte. Pero entonces no es con fortuna. Sería con mala fortuna. Esta es mala fortuna. Esta sí. La fortuna, la suerte también hay que buscar. Termina siendo una actitud más que una cuestión que se deje meramente. No, porque la verdad se lesionó calentando. Por eso. A ver, ¿sabes por qué? ¿Por qué sí es suerte lo de Pumas? Que pasa por la mala fortuna. Hay un argumento por qué sí es suerte lo de Pumas. ¿Qué? Durante diecisiete jornadas. Y como el grupo. Eso no es nada de eso. Porque se nota. Eso es trabajo. Se nota que estos Pumas están mucho más contentos ahora. Por cierto, sí. Que con Michel. Mucho más. Más a gusto, más suelto. Y los resultados han ayudado, por supuesto. Conozco, obviamente, mejor a los jóvenes, ¿no? Que es un equipo que no se reforzó tanto más allá de la portería de lo de Tala. Eso tampoco es suerte. Oye, la directiva dejó ir a uno de los porteros de Toluca más caros del fútbol mexicano. Y Pumas, que se supone paga poco en relación a otros equipos, la directiva de Pumas llevó a Talavera para este semestre. Eso. Eso no se llama suerte. Se llama visión futbolista. Entonces, Pumas sin Talavera, ¿no será campeón? No. Ni con él tampoco. Ni con Talavera. Yo ahí estoy de acuerdo con Eitan. Bueno, ok. Vamos a los puertos de final. Ya estamos listos para decirlo, entonces. Ya estamos listos. Martes diez de noviembre. Que quede grabado. Pumas no será campeón en este torneo. Desde el primero de agosto. Y menos en temporada de COVID. Perfecto. ¿Sabes por qué, Sergio? Ahora más que nunca pesa la profundidad de banca. Y hay cuatro equipos muy claros que llevan la superioridad ahí. A ver. Y hasta te diría tres que llevan la superioridad ahí. Y Pumas no está en ese torneo. Y pesa el público. Sí. Que es importante para la universidad. Para todos, ¿eh? Para tigres. Y pesa también que en un eventual final probablemente no cerrarían contra León en Ciudad Universitaria. Sí. Mediodía, en domingo. Profundidad de plantel, Eitan. Rayados, Tigres, América, León, Cruz Azul. Pero tigres tienen al tuque. Están arriba en Pumas. Para mí le están faltando el respeto a Pumas. ¿Ah, tiene respeto? Asegurando que no van a ser campeón. ¿Tú aseguras que sí? No, pero que no, no. Ya le faltaste el respeto. Que no, no. Es que, ¿de quién vas a asegurar que sí es campeón? La Chofis al volver. La Chofis no.